¿Qué es el programa de Asterisco? Es un gusto tenerlo aquí. Felicitaciones ante todo. Muchísimas gracias. 300 programas, no es para cualquiera. No es para cualquiera, son 6 años y medio, Rodolfo. Pero está haciendo mucho ruido este plan que usted presentó ahí en el Hotel Intercontinental en su momento. Se ha entrevistado con referentes, en este caso Eduardo Duvalde, a Movimiento Productivo. Este lunes estuvo con Monseñor Casareto. Creo que estuvo con el Vicepresidente Julio Cobos también. Bueno, ¿cómo se hace para impulsar un proyecto de estas características fundacionales cuando la Argentina está metida en un enfrentamiento, creo, como hace mucho tiempo no se producía? Bueno, precisamente. Si no hubiera esa situación, no haría falta impulsar un proyecto de estas características. Surgiría solo. Me parece que cuando hace falta convocar, reunir, dialogar, presentar propuestas, es cuando hay una dispersión y una dificultad para encontrar puntos comunes. La Presidenta Cristina Kirchner en la campaña electoral se presentó también como una mandataria que iba a tener un proyecto fundacional de respeto y fortalecimiento de las instituciones. Habló mucho del Bicentenario de la Patria. Pero ahora está en medio de una batalla tremenda con distintos sectores de la vida nacional. Y parece que la Presidenta no tiene tiempo para esta iniciativa que tanto prometió, ¿no? Bueno, yo trato de no hacer juicio sobre las personas, sino de analizar las circunstancias y buscar un común denominador. Porque si no, no se sale nunca. Si no, entramos en las recriminaciones recíprocas, en las acusaciones. Y, mire, lo que hay que hacer es mucho, pero es mucho. Hoy yo hablaba con alguna gente refiriendo lo que discutía el lunes con Monseñor Casareto. Y decía, la pobreza no es coyuntural. No es una cosa de momento. No la creó este gobierno. Entonces, el gobierno hace mal cuando adultera las cifras para hacer creer que la pobreza es menor de lo que es. Y la oposición hace mal cuando pretende que la pobreza surgió de un día para otro. Tenemos una pobreza estructural muy grave. Y esto no la va a resolver tampoco el próximo gobierno. Entonces, tenemos que encarar un plan de largo plazo que tiene que tener continuidad y que tiene que tener un consenso a priori de las distintas fuerzas. Pero, Rodolfo, ¿usted lo ve permeable al gobierno para aceptar esas sugerencias? ¿O parece sino que se va a quedar dentro de un diálogo de un espacio opositor al gobierno? Bueno, me parece que uno no puede ser pasivo. Uno tiene que buscar también de perforar cualquier barrera que haya. Creo que hay que llegar. No digo que él lo haya hecho en nombre del gobierno. Creo que fue una actitud personal que lo honra. Pero a la presentación del plan estuvo Daniel Filmus, que integra el bloque de senadores del Frente para la Victoria, y que fue ministro de este gobierno, con quien además he intercambiado algunas ideas y me ha corregido algunos datos incorrectos que yo tenía en materia de educación. Bueno, ese es un principio. No digo ni que él lo haga en representación del gobierno, ni que esa actitud se extienda necesariamente a otras áreas. Pero en lo que a mí respecta, yo estoy dispuesto a hablar de la presidenta para abajo, con quien sea, con tal de avanzar. Obviamente yo soy un opositor, obviamente pertenezco a la Unión Cívica Radical. Acá no se trata de borrar diferencias políticas, sino entender que cualquiera sea nuestra identidad política, hay cosas que hay que poner bajo un paraguas. Rodolfo, uno de los ejes de su plan está muy vinculado con atender la problemática de la energía. Y en esto hay coincidencia con la presidenta Cristina Kirchner, porque ella en sus discursos, cuando no se está peleando con la oposición, habla mucho de la energía y de los alimentos como los dos temas a atender a futuro, estratégicos, dice, por parte de la Argentina. Ahí encontramos un punto de coincidencia, ¿no? Sí. Ahora, mi propuesta es sobre el qué y el cómo. ¿Por qué? Sobre el qué, yo diría, en casi todos los puntos puede haber acuerdo. Que la educación es fundamental, que hay que combatir la pobreza. Bueno, ¿quién va a decir lo contrario? Ahora, cuando uno va al cómo, ahí pueden surgir dificultades. Por ejemplo, para crecer a una tasa de 5% anual, que es lo que necesitamos, tenemos que hacer una inversión en energía de dos puntos del producto por año. Eso a valores actuales es 6.400 millones de dólares. El Estado no puede hacer toda esa inversión. Necesitamos inversión privada y la inversión privada necesita reglas de juego que subsistan a través del tiempo, no importa quién gobierne. Y para eso hay que hacer acuerdos que no sé si después, cuando descendamos a ese punto, todos van a querer firmar. Rodolfo, ¿no teme que, bueno, estamos en un momento post-electoral en donde es probable que haya como más predisposición para sentarse a dialogar, pero que con el avance de la llegada de la próxima elección, pese más las mezquindades por parte de la oposición, por ejemplo, que en este momento parece más dispuesta a escucharlo, para acordar esos puntos mínimos? Sí, por eso me pareció que era necesario salir rápidamente con esto, antes de que avance la campaña electoral. Acá parece que siempre viviéramos en campaña electoral. Sí, sí, pero es cierto que a medida que se aproxima, se exacerba la confrontación política. Ahora, Rodolfo, usted habla de una inversión importante en materia energética, no toda debe provenir del Estado, el sector privado debe aportar, pero el sector privado está diciendo que no hay seguridad jurídica, no hay condiciones para invertir, es una traba. No, pero eso es lo que estoy diciendo, tienen que haber reglas de juego que subsistan a través del tiempo y para eso hace falta un acuerdo. Lo invito a hacer una breve pausa, porque quiero hablar también un poco de la política partidaria, los dirigentes, el diálogo que llamó el gobierno. Hay varios temas para dialogar con Rodolfo Terráneo en este programa especial de Asterisco con sus 300 programas en la televisión.